¡Puchica, bicho! ¡Le voy ganando! ¡Le voy ganando! En esta vida hay que... ¡Tatiana! ¡Hey, Tati! Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Carla, muchas gracias! No, pero ya va a venir ahí su... ¿Cómo que se llama ese muchacho? ¡Gracias, Chua! ¡Pichos! ¡Adelantémonos, gente! ¡Echo! ¡Ya, muchachos! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tati! ¡Gracias, Tati! Tienes mucha gente que te quiere. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias al Señor Jesucristo! ¡Tati, muchas gracias! ¡Sale, conecta una vez al año! ¡No te creas! ¡Ale, se conecta una vez! ¡Ah! De verdad, muchísimas gracias, gente. De verdad, muchísimas gracias, gente. Les mando un beso, pero a esa muñecota también, ve. ¡Gracias! ¡No quiero ver! ¡No, nada, nada! ¡Cómo me hace mi corazón ahorita por vos! ¡Ocupándolo con los efectos! Me rompiste en el corazón ¡Qué vergüenza! Gran Snipe no van a hacer Gran Snipe ahorita No van a hacer el Snipe ahorita, ahorita, ahorita ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El MVP! ¡Jap! 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 Así es ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Carla Ramón, muchísimas gracias Jarocho, Yesenia Lili, gracias Tatiana Gracias también Yo y Alisson Godínez es mi sobrina ¡Qué lindo el amor! Dice Jennifer ¿Dónde andas? Ay, la mona Mona Tengo mucho que hablar No, mejor no Saludos, Rosa Yo te tengo mucho gusto Ah, imagen Chisme Chisme Chisme, chisme Con hija zorra Ya sabes cuál, ¿verdad? Ya me silencio, ve Diana, qué onda vos Se la puedo hacer a piensa Hey, que me silenciaste Dicen Me silencio Cinco rositas No estás hablando, hombre Cinco rositas Cinco rositas Cinco rositas Contate el chisme Contate el chisme Dicen No Una, gente Una Y no lo has completado Mamá Ey, José Muchas gracias Gente, gente Estamos en los triples Estamos en los triples Por la gran pucha Estamos en los triples Estamos en los triples Ahora, ahora, ahora Ahora Carla Bucheva Vamos, gente Vamos, por favor 30 segundos 30 segundos Ahora, ahora, ahora Vámonos 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 Sí Tú, Real D for Life Cinco segundos Un segundo ya Imagínate Hasta callada Te gano Real D for Life Hola, Diana Hasta con vos Ha estado ahí Y ahí está Vas a ir a vivir con veces No Hola, de hecho Necesitamos un super 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 Snipe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lili Muchísimas gracias Gracias, gracias Real D for Life ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Beba Un super Un super Te llamo Hasta que te encontré En Tik Tok Ale A ver si es hipócrita Con botes No lo sé Un super Un super Un super Un super Saludos de Miami Saludos Ale 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 tú tienes Tienes oportunidad Aquí Bien que te valían Ponte las pilas No No Porque después van a decir Que gracias a ellos Nosotros estamos aquí Hola Y pues con una prima Y ahí me estoy viendo con él Y mi gatita Ahí vivimos Ahí vivimos Viven juntas No 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 vivimos juntas Vivimos separadas Porque ahorita Porque ahorita estamos separadas No 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 vivimos juntas Uy Me voy Ahí como la ven Ya está enojada Ya Ya se enojó Cuando más invitar Te gané Muchísimas gracias Gracias gente Gracias La MVP Jocelyn Jocelyn Cruz Muchísimas gracias Real G4Live También Carla Muchísimas gracias Lili Gracias José Nadie está hablando Mal de nadie 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 ¿Cuándo vas a invitar A grabar? ¿A dónde? ¿Ni te has suscrito A mi canal? ¿Ni? En tu canal Ni te has suscrito Creo que se empezó a lentear esta cosa Porque no me carga para Ni los MVP me da Ni nada ¿Te parece la batalla? Sí Ah, sí Ahorita se me A mí no me dio los MVP De la batalla anterior No, es que miren No, es que miren Nadie habla mal de nadie O sea, lo que dicen Que uno no tiene que hablar Mal del que le dio de comer Al menos ustedes saben Que yo en vivo No estoy hablando mal de nadie Podría hacerlo Pero no tengo necesidad De andar mencionando gente Porque luego dicen Ay, andan mencionándome a mí Por eso están así como están Hay gente que se equivoca Pero yo en ningún momento No tengo nombres Ni nada Ni nadie Yo Si a alguna persona le agradezco algo Se lo voy a decir A ella no voy a venir aquí A decir Ay, yo agradezco esto y lo otro No No, se les dicen personas O sea, la persona Es suficiente ¿Por qué estás diciendo eso? Porque dicen que no Que no hablen mal Del que les dio de comer Porque estábamos hablando mal De la gente ¿Y por qué el que te da de comer Si tiene derecho De hablar mal de vos? No es mi caso O sea, no es el mío Yo estoy hablando en general O sea, díganme Díganme ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Nadie Nadie ¿Eso qué dice? ¡Ah! Hoy sí Hoy sí Hoy sí Te me fuiste Pien a Ajiba Por como por Diez puntos Ey, pa Pero ya es algo Ya ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy sí Tengo a mi jab Aquí, ve ¡Ah! ¡Ya me acordé Cómo es que se llama Tu Tu MVP Siempre Eduardo Vamos todos en el tap Gente Todos tap tap Tienen los dobles Triples Ah, triples Ah, ya perdí Hijo de puchica Ya me ganó Bicho Siete puntitos Para los triples Gente Siete 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 Rosas Lo que sea Lo que sea Lo que sea Triples Gente Triples Triples Real G Real G Real G Please Lili ¡Eso es todo! Ay No, 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 no Tenemos triples Tenemos triples Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Oh my Yo estoy ¡Muchas tenemos triples! Gente Me están dejando en vergüenza Ahora, 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 ahora Por favor, por favor ¡Ay! ¡No! Triples, bicho Son triples No, manches Ahora, bicho Saremos triples Gracias 25 segundos 25 segundos 25 segundos 1941 10 segundos Ahora Ahora Se nos va a ir bien arriba Se nos va a ir bien arriba ¡Bicho, gente! jaja viene mi sueño a saber que es un demonio invocaste a mi padre santo no digas eso por que no m m m m que paso no carga ah? como me veo? me veo bien? si la tuya por si acaso madr Ale por que me hiciste llorar cuando dijeron que ya no estabas en el canal no lo sé que dice la elisa jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ríe hay hay lorena muchas gracias pero marina gente esto cosa se me está trabando se te frisa por ratos dice y igual a la josh se le frisa a mí no me dan no me está dando ni los mvp ni nada nada ni los comentarios nada bien a mí sí me están de la gente ya aquí por live jocelyn lilly gracias agustina suzena suzuki ya no su cumare que adolfo hot gente muchísimas gracias antoni trabe tierra y porque a mí no me dan la batalla sí pero no me da los mvp ale no me da el gato y algunos comentarios vaya yo dice que reinicié ajá pero es que no igual tengo tengo un recalentadísimo el teléfono dice la ría cae en esta nadie porque a las redes si crearan si les interesara créanme y aquí es el el y que quiere un gato ve qué color mira aquí te tenemos de todos tamaños tenemos blanco tenemos grises anaranjados azules morados verde verde de todo mamá vieras como me salieron unos bien macizos bien macizos así la criatura no sé cómo llamarle a esa pero me ha tenido unas crías tan bonitas pero así bien ante el alio no sé si yo nada más crea te pareces adora porque qué lindas se miran la tos a muchas gracias genesis más ella más ella la elisa te está escribiendo dice necesitamos una explicación todos ponerme de moderadora la kimberley guadalupe salió no hombre la griselda es que es que miren mejor hay comentario tras comentario y tras comentario entonces él y de verdad ponerme a mí de modera simia vaya mi amor ahorita esperate que ya se me había perdido tu como es vos bien desde el teléfono no vi yo esta cosa está súper caliente mal como ni creo que soporte una batalla más está calientísimo si se me si se me va a la batalla es porque el teléfono está recalentadísimo mételo a la refri de ella se batalla yo me dice que no se me va a la batalla es porque el teléfono se me recalentó ponerle la pelota de hielo atrás dice yo me dice que al final yo a mí me va a tocar que ponerle la pelota porque ese también está bien caliente no me recuerdo cómo vos me may de verdad yo sé se pone moderador que ya no me acuerdo una vez lo he hecho no sé cómo porque no te puse moderador va aquí mira le aprieto al comentario de la vela y me dice responder elisa hace mal el gallo el cómo en la polla ver original silenciar cuenta bloquear cuenta denunciar y cancelar eso nomás me parece pero no me parece poner de moderadora no sé fíjate yo no no es que yo sí he puesto pero no sé cómo se le hace para mí jenny se me pregunto si cama le gustaría que hablaran así de feo de su familia como él habla de la plaga dice Ale ponte tú atrás del celular de ella porque tú eres como el hielo la tuya por cerca no porque la alegría ni siquiera ni siquiera ni siquiera Eli yo ya más o menos creo yo Eli es que comenta aquí está vaya vaya mal espérame ahorita vamos a ver aquí está aquí está aquí está se va a morir ahí nunca la va a poder poner confirmar a quien dice quien quien dice vaya mira mira chula mira chula ya supe ahora sí todos moderadores moderador moderadora estaba para ir de moderadora oíste y soporta y soporta es que tengo ahí está ya entonces en gusto hasta me olvidé que estábamos en la video en la batalla por estar viendo cómo se pone esto ya te puse Tati ya te puse mira ahí José José te puse te puse no te puse y yo sí igual te puse y yo también sí ah pues las dos sí en la vida con quien le dice cuando se queda congelado no sé mica fruta así se dice no te fuiste no mame me jodí otra vez nada más es ella nada más dice no ponerme fuera que me morí que me van a querer quitar que me van a depender de él la señal la señal José veni where No, 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 no Ya está, está Tiana de Campo, ya está de moderadora Muchas gracias, se te está trabando ¡Ay no! Estoy trabada ¿Cómo me veo? ¿Ahora? ¿Ahora? Digan pues, ¿sí o no? Ya, me veo bien, me veo bien ¿Sí me veo bien, sí o no? Votación Dice Que se conecte la mona conmigo Mona, conectate, please Please, please Ay, ay No sé por qué siento No sé por qué siento Es como raro el pelo Este es bien, dice, ok